13 años estando en sus pantallas, es lo que Vendrán TV tiene con ustedes. Y nosotros estamos gustosos de hacerlo, porque nuestra misión es comunicar el Evangelio de la vida de Dios. 30.000 personas, así como otros tantos más que nos han visto en el transcurso del mundo, siguen disfrutando de nuestros problemas. Y queremos que usted, no solamente lo haga, sino que también busque a otros, para que conozcan el discurso de los que aquí les ofrece. Porque el que ha de venir, tendrá una nota clara.